Pero ore con entendimiento, con sabiduría, sepa pedirle, si va a pedirle, porque no solamente le va a dar dinero cuando se lo pide, o le va a dar trabajo cuando se lo pide, tiene que salir un poco de trabajo, entonces tiene que prepararse, esto es trabajando, las cosas no vienen así nada más sentadas, no tiene que trabajar. Otro testimonio que tengo que dar, para la gloria del señor, identifico también por, en algún momento, el pastor de profecía que me ha hablado, ya está la oficina, hay una oficina que yo, estamos retirando un espacio con un socio mío, donde estamos de a poco emprendiendo un negocio, un negocio de servicios profesionales, contables y financieros. constables y contributores también. ¿Ps chicas algo? Esto no es ous viendo, esto es de paso a paso, de encargo. No te hacen ligos, usted siempre cuando tenga algo, cuando usted tiren las las bendiciones, usted tiene que estar atento, ojo, eso es, esa es la bendición, entonces yo lo tengo que hacer, orar al Señor para que eso se dé, en cuanto, aquí hay mucha gente que ha dado una profecía, pero no todos se han metido en una profecía, ¿por qué? porque primero es que les falta la palabra, pero si usted no cree, ¿qué significa eso? que la segunda se pica, no pasa nada, usted tiene que creer, o debe sacar, trabajar, eso es lo que pasa, no 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 pasa nada, no paäter no paso, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, eso es lo que pasa, si usted tiene que causar, usted tiene que provocar que las cosas fases, si yo no me pongo, o sea aquí Padre Padre dice a través de Dios de la rodilla, el profecía me dice, si quiero ser, te veo unos respectores, una oficina, pero si yo no quisiera hoe Iوس шт 환 espucida, si yo ni siquiera hago una pequeña impresión entonces ¿cuándo va a pasar? usted tiene que materializar las cosas si yo le dice hermano, ustedes vayan de dentro entonces ustedes métanse pues ahí también métanse haga que eso se dé con la dirección del Señor no la fuerza por eso Pablo le dice a Timoteo milita de acuerdo a las profecías que se hicieron en cuanto a ti milita por ellos alas cumplir amén entonces por eso Jesús sabía de todo porque en ese tiempo la gente invertió su tiempo por eso le digo eso porque ella sabía dice, tú tenías a decir que te has cumplido con toda la ley, sí, pero aquí ahora gente no lo quiso hacer y es lo mismo que lo sigue diciendo nosotros hoy en día es lo mismo el joven rico a usted también le dice lo mismo sino que todos nos hemos dado cuenta porque no puede tener el bolsillo porque le duele si el dinero no es suyo ¿de quién es su vida? ¿de quién le pertenece su vida? ¿de quién es su vida? ¡de Dios! ¡de Dios! ¡de Dios! ¡de Dios! ¡de Dios! ¡de Dios! ¿quién le ha dado el dinero que usted haga en el sorteo que quien se logra? ¡de Dios! ¡de Dios! Entonces, ¿por qué usted tiene que obrirle a su tiempo? ¡Glódiatelo! Usted debe dispor fielmente si el Señor no va a ser un buen consecinero eso no es su problema usted ore al Señor y cumpla con lo que está en las Escrituras usted tiene su tiempo 24 horas que en el día ¿cuánto tiempo las 24 horas es? ¿allá? usted lo puede ser en oración o en estudio bíblico combinado imagínense ustedes y miren todos los beneficios que hay todas las enfermedades que hay todas las riquezas que existen en la Escritura del Señor toda la Escritura es múltiple no hay un libro que ya tiene que ser múltiple pero no escapable como este hombre necio que ya tenía que ya la tumba parece más grande usted va a tener sí ciertamente pero lo que a medida a Dios le da a usted conforme a la voluntad de él ¿por qué? porque él sabe que si le da mucho se puede apartar tampoco le puede dar menos porque después luego también decir ay que Dios no es que Dios no puede ser burlado él tampoco puede ser un Dios que no nos dé porque nos da todo entonces nosotros no podemos no vamos a formular Dios no tiene que formulemos ni en contra de nadie ni hablemos de ningún pastor ni hablemos de ningún hermano ¿por qué? no entiende por qué no tenemos un municipio de la sociedad usted no va a decir que no va a decir dígalo de frente no está bien aquí no estoy de acuerdo con la sociedad ya que no va a pasar nada tampoco va a ir ni a comer no haga eso pero lo más importante lo que nos está faltando y lo que yo estoy viendo en la mayoría de los lugares está faltando sujeción pero yo creo que la falla está viniendo de la cabeza del hombre no hay una sujeción de su propia vida al Señor cuando usted le sujeza a Cristo cuando usted le conoce a Dios como Padre a Jehová le sirve a Jesucristo a su Señor a su Salvador entonces su familia se va a sujetar porque usted va a tener una cualidad no solamente moral sino que va a tener autoridad que le digo de edad para que su familia también siga en los viejos como debe ser prospera y crezca yo no veo que todo va a estar bien en este lugar no, no hay discusiones problemas sí, por supuesto que sí pero usted siempre se va a conversar con su esposa conversa con sus hijos cada día yo le enseño mis hijos algo nuevo ahora último que hicimos una siembra acá si me permiten los factores hablar por supuesto yo digo yo digo una siembra no voy a dar cifras para que no haya luego algún mal comentario yo di un tiempo de 1699 desde que vos como me conozco eso es lo que yo tenía que dar pero yo puse en mi corazón que haga una siembra una siembra de mil dólares yo podría haber dicho no porque se vea no el tiempo ni conozco más que suficientemente pero cuando yo le digo un mil dólares algo se desató gloria a Dios lo que yo le digo es que hay un mil dólares muy difícil lo que yo le digo en esta hora si tiene o no haga una siembra aquí en el cantante háganla pongan lo que tengan haga una siembra ya sabes que una mujer es verdad sí pero haga una siembra no importa lo que tenga haga una siembra en esta hora porque Dios es lo que quiere quiere bendecernos a todos nosotros dándonos prosperidad la luz espiritual la luz física también porque pueda haber un negocio su sueño es una realidad usted tiene casa entonces haga una siembra aquí está semano su tiempo está bien haga una siembra acá ponga enero enero enero